¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Quería salir en vivo y en directo, ¿no? Son las 9 con casi 40 minutos, pero el problema es que no sé qué ha hecho YouTube. No sé si ha modificado su forma de transmitir. Cada vez que quiero salir salgo de cabeza, salgo de costado, salgo... Pero no me deja transmitir en vivo y en directo y me veo obligada a tener que grabarlo para volverlo a subir. Y estoy, bueno, ni modo, con las ganas de ahí de sacarle su cartita del día a varios, pero tampoco me deja. No me deja, no me deja. Pero bueno, vamos a sacar el último bloque de signos. Vamos con los amigos de Sagitario. Sagitario sale el caballo de oros mirando hacia las copas. Cuando salen copas y el caballo, quiere decir que van a venir buenas noticias empezando la mañana, que no termina el mediodía sin que tú estés tranquilo en el lado del estudio, en el lado del trabajo. Alguna propuesta, algo que viene en camino para ti, sobre todo para los que están estudiando. Pareciera que se le viene alguna práctica, algo que puede traerles mucha tranquilidad y sobre todo alegría. Es una empresa. Mira, noticias buenas y el cuatro de oros dice empresa nueva en camino. Y acá el caballo mirando para todo esto. Tiene que ver con el estudio y con el trabajo. En el lado amoroso sale el mago. El mago te muestra siempre a los cuatro haces sobre tu persona. Así que niñito de Sagitario, jovencito señor de Sagitario, es un día especial donde Dios te va a dar los cuatro haces para que tú puedas moverlos a tu gusto. Tu suerte va a estar muy buena el día de hoy. Vamos con Capricornio. El caballo. Ahora un caballo de bastos. El otro era un caballo de oros. ¿A qué mira? Al dos de oros. A recibir dinero, a cobranzas, viajes que vienen con un premio o de repente algún tipo de visa, de repente una beca que te has otorgado o algo por lo que estás postulando y que te va a traer mucho para bien. De que esto es embarcarse en algo, sí. Y que te puede traer muy buenos frutos también. Acá las copas marcan siempre la cobranza, la mejor económica, las ventas, pero también marquen la familia de Capricornio una tranquilidad económica. No diré que te sobra el dinero, pero al menos estás cubriendo tus necesidades. Al menos la salud también no te veo tan mal como que ya duerme más relajada. Sus baños de florecimiento. Nunca se olviden para que puedan mejorar. Vamos ahora sí con Acuario. Acuario. ¿Qué pasó? El lunar de este grupito. Uy, uy, uy. Cuidado con la delincuencia. Cuidado con todo lo que pueda haber alrededor. Cuando salen espadas y el 7 de espadas y el 5 de espadas y tus enemigos hoy día tratarán de hacerte una maldad o exterminarte. ¿Cuánto sicario? ¿Cuánto asesinato? Cuidado hoy día con la violencia dentro de casa o de repente la pareja te golpea. Algo malo vas a hacer que se te va a voltear y de repente estás metido en brujerías. Y el que está metido en brujerías está terminando en la peor forma. Mira las lágrimas, mira los problemas o mira la desgracia que quiere venir. Y tiene que ver mucho con el lado sentimental, con quién te has metido o en qué relación te estás metiendo. Mucho cuidado. Para los cazados, más espadas. Miren que he querido sacar algo más y siguen saliendo espadas. No puede ser posible que saque tanto. ¿Qué pasó con Acuario? ¿Qué va a suceder con el primer, segundo y tercer decanato? Un día muy peligroso y cuida mucho de hacer alguna locura. Vamos con Pisces, Pisces Copas. Muy bien, me gusta. El caballo de espadas ahora, mirando a las copas, reunión, entrevistas, conversaciones, una llamada, alguna amistad que te pueda dar un empujoncito. Tantas opciones. Pero acá aparece más una relación de amigos que miren qué bonito. Dos personas que se llevan bien y con que se pueden unir. Ojo, esta persona es mucho mayor que esta. Un caballo no llega a los 30 años y esta puede pasar o llegar a los 40. Aquí pareciera que estás conociendo a alguien que es menor o mayor, pero tienes que llevar las cosas tranquilas porque uno tiene un carácter fuerte y el otro posesivo. Al menos por el lado sentimental ve despacio. Y en el lado laboral, los pastos siempre marcan que se puede venir a un día bastante tenso, estresante, que por ahí tengas mucho cuidado de abrir la boca y decir cosas que después te puedes arrepentir. Ahora sí, me voy, me voy, me voy. Cuídese mucho. Lamentablemente entonces ha podido hacer el vivo. No sé qué le pasa a YouTube. ¿Qué has hecho YouTube? Porque no me permite salir en vivo y en directo. Ahora sí, un abrazo.